Hermanos, hermanas, paz y bien, en Televida pensando siempre en ustedes, el sábado 27 de octubre, este mes de octubre, tendremos un retiro aquí en Televida, tendré la dicha de compartir ese retiro con ustedes, comenzando a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 5, tendremos la Santa Mesa, a las 6, concluimos, traigan su comidita que vamos a compartir el almuerzo. Los esperamos a todos y a todas en este hermoso retiro de Televida para ustedes. Paz y bien.